Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios, que me hace daño Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Te extraño, como los árboles se extrañan en el otoño En esas noches que no, que no consigo el sueño No te imaginas amor, como te extraño Te extraño, en cada paso que siento Solitario, cada momento que voy viviendo a diario Te estoy muriendo, porque te extraño Pero te extraño Cuando la húdula comienza a dar dolores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras, no sé Pero te extraño Te extraño, como los árboles se extrañan en el otoño En cada paso que siento solitario En cada paso que siento solitario Cada momento que voy viviendo a diario Estoy muriendo amor, porque te extraño Yo te extraño Como tu tío Como la aurora, comienza a dar dolores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras, no sé Pero te extraño ¡Suscríbete!